Muy buenas tardes amigos de La Voz del Valle, Radio Paraíso Formatos. Tenemos aquí a don Alejandro Picado, él es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias donde hoy nos va a presentar algunas, bueno nos va a dar algunas palabras con referente a la aprobación de este presupuesto donde él ha venido trabajando. Don Alejandro, ¿hace cuánto viene usted trabajando para que se pueda aprobar esta ley, este decreto? Bueno, nosotros estamos trabajando en este préstito proyecto de ley justamente desde el año pasado donde definimos la lista de los proyectos militarios y que están poniendo en peligro la vida de algunas personas y otros que se refieren de hacer vías amparadas a la política y al decreto de medición por el huracán. El proyecto entró a la Asamblea Legislativa en abril, hemos venido a aclarar las dudas que nos han hecho en las diferentes comparecencias y creemos que estamos en la etapa final. A partir de ahí esperamos nosotros aprovechar, ojalá, la época de verano y que la Asamblea Legislativa nos pueda aprobar este préstito para aprovechar, como les decía, el verano y poder llevar las obras, obstruirlas para que en el próximo invierno no tener tanta afectación y no poner, por supuesto, en peligro la vida. Don Alejandro, ¿qué tan difícil ha sido poder ver esto hecho una realidad de esta aprobación? Pues mire, yo creo que son procesos complicados, hay que hacer muchas explicaciones, hay que hacer explicaciones desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista técnico, compartimos el interés de que este préstito se convierta en una realidad para este país. Bueno, pues muchísimas gracias, don Alejandro, no le quito más de su tiempo, gracias por sacar este espacio para los seguidores de Radio Paraíso Formatos, de La Voz del Valle, muy complacido por la invitación acá, poder ser parte también adentro de la Curul, y pues muchísimas gracias, que tenga una linda tarde. Gracias a ustedes.